¿Cuáles son las tres cosas más importantes en tu vida y por qué son importantes? Y mi hijo, mi hijo es lo primero. Mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermano. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y bueno, obviamente mi trabajo, ¿no? Mi trabajo porque es lo más importante, eso es lo más importante.